Hola, un saludo para toda la comunidad sorda colombiana, a todos aquellos que se conectan con nosotros hoy en Noticeñales. La comunidad sorda nos ha estado preguntando insistentemente acerca de cómo va el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el del presidente electo Gustavo Petro. Pues justamente hoy estamos con el señor Bayron Flores, la persona encargada de este empalme, el enlace desde Discapacidad y en la consejería. Señor Bayron, cuéntenos cómo va ese proceso en este momento y qué se espera para más adelante, para que la comunidad sorda que está tan inquieta de este respecto pueda conocer cómo va esto y cómo va atado al plan de desarrollo. Gracias por acompañarnos hoy en Noticeñales. Bueno, mil gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial a la comunidad sorda y a los intérpretes que hacen la voz para que ellos puedan expresar y comunicarse con todas las demás poblaciones. El empalme se ha articulado de una manera muy respetuosa con la población con discapacidad, donde se convocaron diferentes tipos de discapacidad a lo largo del país, donde vino gente de San José del Guaviare, de los Santanderes, de Antioquia, de Atlántico. También participaron las cuidadoras familiares, dando muestra a poder hacer una política real de inclusión, no sólo de la población con discapacidad, sino también de las diferentes culturas de las regiones de nuestro país. Estamos recibiendo la información, se le presentará un informe al director de la coordinación del DAPRE, el doctor Luis Fernando Velasco, quien es, quien tiene la vocería y es la persona encargada de esta cartera en efectos del gobierno entrante. ¿Cuál va a ser la dinámica? Poder convocar ya posteriormente a la población con discapacidad y hacer una gran concertación, un gran pacto, que es lo que siempre ha expresado nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Entonces, cuando se logren generar estos espacios en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, son todos ustedes invitados como organizaciones y población civil en aras de hacer una política real de la discapacidad. Perfecto. Pues entonces, aquí para toda la comunidad que lo acaba de ver, ya son testigos de que este empalme se está haciendo de una manera constructiva, también construyendo este Plan Nacional de Desarrollo. Tal vez ustedes vieron que nosotros para esta tercera semana de septiembre del 22 al 24, vamos a llevar a cabo el octavo Congreso Nacional de la situación de la persona sorda en Colombia. Pues bueno, esperamos que el enlace del doctor Bayron pueda acompañarnos y pueda conocer un poco más de la comunidad sorda para que esto también, a su vez, alimente la construcción de este Plan de Desarrollo. Ustedes saben que este Congreso busca como objetivo establecer un manifiesto a través de todas las instituciones de la comunidad sorda que sirva también para alimentar los procesos de gobierno petro, ¿verdad? Por supuesto. Todo lo que sea para beneficio de la población con discapacidad, estaremos prestos no solo a escuchar, sino también a atender todas las recomendaciones que surjan en estos espacios que son de gran importancia. Claro que sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Mil gracias a todos ustedes. Y bueno, un saludo muy especial nuevamente. Y bueno, tenemos una tarea muy importante que es articularnos como sociedad y generar unos espacios reales de la inclusión social, que es lo que tanto hemos buscado. Perfecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.